Hola, bienvenido, bienvenidas a mi caba. Muchísimas gracias por suscribirse, muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus cartas. Me siento muy contento y con muchas ganas de seguir con este proyecto. De veras, muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias por sus comentarios. En esta ocasión quiero platicarles de un tequila que encontré hace relativamente poco, hace unos cuantos meses en la carne asada de un amigo. Nos hizo el favor de compartirlo y se me hizo un tequila bastante interesante, un tequila muy rico, muy delicioso y bueno, forma parte también ya de esta cava, mi cava, tu cava. Estamos hablando de San Matías, Gran Reserva Extra Añejo. Es una tequila hecho por Casa San Matías, que es una de las casas con mayor tradición que puede haber aquí en México. Y en un momento más vamos a platicar un poco más de ellos. Y bueno, como puedes ver, estoy estrenando una copita que conseguí adquiriendo otro tequila, que también vamos a reseñar dentro de poco. Y bueno, se me hizo coqueta, cumple su función. Y en cuanto al Glencar, bueno, pues prácticamente estamos hablando de la misma boca y de un volumen más o menos similar. Entonces yo creo que para este tequila nos va a ayudar muy bien. Muy bien, vamos a platicar un poco de San Matías, Gran Reserva Extra Añejo. Es un tequila que está a 38 grados de alcohol, de tal manera que está diseñado para ser muy amable, muy tomable, para ser disfrutado de una manera muy tranquila. No es una tequila que te va a volar los sesos en cuanto a sabores o experimentaciones. Sin embargo, creo que es un tequila bastante interesante, como les mencionaba, muy rico, muy sagroso. Su costo no es muy caro. La verdad es que está entre 20 y 25 dólares ahorita, unos 400 pesos a principios del 2020 aquí en México. Por su precio, creo que estamos obteniendo un producto bastante competitivo, un producto de mucha categoría y de muy buena altura. Tiene tres años de enlejamiento en roble americano. Como les digo, lo hace Casa San Matías. Y es una tequila que no es 100% ágave. Es 51% ágave y el otro 49% puede ser hecho, y no encontré información un poco más precisa, de otro tipo de azúcares, como puede ser este piloncillo, caña, etcétera. ¿Cómo lo puedes ver? Porque, aunque Casa San Matías ofrece tequila 100% ágave, en ninguna parte de la botella, ni la etiqueta, ni de la caja viene 100% ágave. ¿Qué significa esto? Para platicar un poco más de lo que serían los tequilas, de manera de introducción, antes de pasar a lo técnico. Bueno, pues, como muchos de ustedes seguramente ya saben, este es un ágave Weber azul, el permitido por la denominación de origen para llamarse tequila, y debe de tener un 51% el destilado de este tipo de ágave para poderse llamar tequila. Y hasta ahorita nada más está permitido, dentro de la denominación de origen, que pueda, este, hacerse en cinco estados dentro de México. Jalisco, obviamente, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, más no en todos lados, nada más en aquellos municipios que estén adyacientes a Jalisco y el estado de Tamaulipas. Aún así, no tiene que ser un tequila 100% ágave para que sea un tequila delicioso, bueno y rico para degustar. De tal manera que yo te recomendaría que, aunque no digas 100% ágave, si tienes buenas recomendaciones o tienes curiosidad, adquiérelo. Es importante experimentar, como todo mundo ya estamos aquí conscientes. Muy bien, vamos a pasar entonces ya a lo técnico. Como se pueden dar cuenta, en la copa tenemos un color ámbar, oscuro, quizás número uno o número dos, con una nariz a madera, caoba, chocolate, pimienta. No es muy cítrico, son sabores sobrios, tirándole a dulce. Cuando lo pruebas en la boca, que rico está. Te llega madera, como les decía, chocolate, un poco de cáscara de naranja, no demasiado como les digo, no es muy cítrico como otros que he probado, vainilla y un poco de pimienta negra. El ataque de alcohol, como está 38, no es muy fuerte. Hay tequilas que penetra más el alcohol. Esto es muy suave, muy tranquilo, muy aproximado. El final es medio. Suave, como les digo, tirándole a dulce, cremoso, con sabores a madera. Muy, muy rico tequila, sobre todo para ofrecer a aquellas personas que no están muy acostumbradas al tequila o que toman tequila con mucho limón y muchas cosas. Creo que esta es una muy buena parte o una muy buena opción para empezar a tomar tequilas, tequilas solos. No sé si se alcanza a ver, pero las piernas son consistentes, aceitoso, cremoso, como les mencionaba. Muy bien, en la red no hay mucha información, de información interesante. Encontré algunos documentos que nos pueden hablar un poco más de la historia de Casa Matías o Casa San Matías. Fue inaugurada en 1886 por Don Delfino González en Magdalena, Jalisco. Sin embargo, entre 1935 y 1940 cambian la destilería a Ojos de Agua en los Altos de Jalisco, donde permanece hasta ahora. Los dueños actualmente pertenecen a la familia de Don Jesús López Román y familia, toda esa generación. Y bueno, el CEO en estos momentos es Carmen Villarreal Treviño, quien ha hecho una excelente labor desde hace ya varios años para llevar ese tequila no nada más a las mesas nacionales, sino también a las mesas de muchos otros países. Este tequila, San Matías Gran Reserva, nació en 1993 como el primer tequila extra añejo de todo México. Y bueno, a partir de ahí salen más productos interesantes. Yo les recomiendo que se echen una vuelta si tienen oportunidad a la página de Casa San Matías. Tienen tequilas también muy interesantes. Como les digo, también tienen 100% agave. Entonces, vale la pena que se echen por ahí la vuelta. Muy bien. No hay más información. Ha sido un gusto estar con ustedes también en este video. Y pues bueno, en nombre y ausencia de nuestra productora, que en esta ocasión no nos pudo acompañar. Les digo salud y que lo sigan disfrutando.